Música Muy buenas chicos y chicas, soy Claudez y estamos en un nuevo episodio del Game of Tycoon Y bueno, antes que nada, a ver, os voy a comentar todo lo que me habéis dejado en el anterior episodio en comentarios A ver, por un lado, me habéis dicho el tema de la secuela de Popocraft que aborto emisión Vamos, que no os fiáis de mi, que no salió muy bien la secuela que creé del otro juego Y que aborto emisión, que espere más episodios y que cuando pasen a lo mejor un par de episodios que la cree O sea que, por ahora vamos a dejar la secuela de Popocraft, que no os fiáis por lo que se ve Más cosas El tema de entrenar al personal, me habéis dicho que le entrene siempre, o sea, que le entrene en lo que le entreno siempre O sea, es que, no sé cómo explicarlo, ahora os lo explico mejor en el juego En el sentido de que, si lo estoy, yo qué sé, le estoy entrenando en reflexionar Pues que le entrene todo el rato en reflexionar, para que se especialice más en ese campo Vale, a ver, qué más Me habéis dicho que si sale el tema de impulso en el entrenamiento del personal Es para, pues, para que gane más puntos cuando entrene A ver, dentro de dos meses la Dreamcast se retirará del mercado Vale, perfecto También me habéis dicho que cree un juego de la Wii, musical, casual También, algo, porque os dije que, algo de la PSP, ¿no? De la PSP y de la nueva consola que salió Me dijisteis que de la PSP, imaginase un juego así, algo parecido al GTA Eh, yo creo que para eso voy a esperar, ¿no? Voy a esperar a que salga algún tema en plan de militar o algún tema de shooter, algo así parecido Luego también me habéis dicho que me ha gustado mucho esta idea La idea, eh, un juego de simulación de aviones Ese, ese mola También me habéis dicho, que ya me lo habíais dicho varias veces El tema de la mascota virtual Que cree un juego de la mascota virtual Ahora que ha salido la consola La, la DS, que no sé cómo se llamará Creo que se llama aquí GS Y también, ¿qué más? No sé, me habéis dicho Que, que tengo dinero también suficiente para la próxima oficina Pero bueno, si no me la ofrecen no puedo cambiar de oficina Vale, a ver, por un lado Bueno, ya ha terminado de venderse el juego Que tenemos ahí 34 millones Por un lado, una cosa que quiero ver Como siempre, antes de empezar el tema de, de los temas A ver qué, qué tenemos por aquí Mmm, superhéroe, historia, cirugía, ciudad, matmorra, viejo oeste, escuela, comedia Vale, pues a ver, lo que tenía pensado Vamos a investigar algo para seguir avanzando en esto de los temas Y, bueno, eh, hay que enfocar un juego Ya sabéis que, que dije un juego O a la, mira, esto es lo que os decía Perdón, esto es lo que decía el tema de, de entrenar Pues a este, por ejemplo Bueno, a este le he entrenado en muchas cosas Pero bueno, por ejemplo Le he entrenado aquí Pues aquí, que le entrené siempre, ¿no? El tema de investigación, por ejemplo Hazme pensar, pues aquí A este, ¿en qué le he entrenado? Seguramente también en varias cosas Porque no lo sabía Pues no sé en qué En, 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 no te repitas Por ejemplo, le he entrenado a este Pues que le he entrenado todo el rato En eso, algo así, parecido Me habéis dicho, creo Si no lo he entendido mal Vale, a ver qué temas Se han investigado nuevo Eh, 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 nuevos temas Vampiros Hmm, venga Vamos a investigar vampiros Yo quiero ir avanzando en esto de los temas Para tener más o menos casi todos los temas Y a partir de ahí, bueno Y a ir creando, creando juegos a saco Lo que os decía El tema de PSP o de la Nintendo DS Yo creo Eh, a ver qué os parece, ¿eh? Porque el tema de la PSP Para mí va enfocado a un público Como más adulto, ¿no? En los típicos juegos estos de Matizy 8 Y el tema de la Nintendo DS Va enfocado a un público joven Entonces, ¿en qué pensamos? ¿En el público joven o en el público adulto? Ese es mi, mi problema Que bueno, ahora, ahora veré Ha lanzado un juego para la plataforma Y ha ganado un total de... ¿Quién? No me he enterado No pasa nada No pasa nada Vale, ahí están entrenando mis empleados Y, a ver, vamos a ver Una cosita E investigar qué temas han salido Escuela Historia alternativa Mmm, ese mola Eh, mira, de música también Que me habéis dicho mucho Además, en varios episodios Me decís Que... Que creo un juego de música Pero... Es que yo lo veo arriesgado, ¿eh? Oh, esto no me gusta nada Esto que salen los mensajes aquí Que hay que... Uf, no me gusta ver Esto es una oferta especial Nuestros agentes han descubierto Cómo entrar en los sistemas centrales De uno de tus competidores Que no quiero hacer trampas Dios mío Si quieres entrar en esta guerra Transfiere Sí, hombre ¿Os acordáis de la inversión esa nigeriana Que supuestamente Tenía que pagar Y me ingresaban en el banco Dos millones y medio? Venga Venga ¿Os creéis que os voy a dar dinero ahora? Nada, nada Yo no No quiero entrar en ningún sitio A ver Se retirará del mercado Perfecto Es que... Me quieren timar por todos los lados Ahora como ven que estoy forrado Vale Ah, esto era otra cosa Otra cosa que tenía pensada Vale, vale, vale A ver Puesto pequeño, nada En... En el anterior episodio Creé de puesto mediano Pues mira Vamos a jugárnosla Vamos a gastar un millón y medio Y vamos a crear un puesto Por todo lo grande O sea, vamos a dejar huella ahí En el G3 Como Dios manda Aunque perdamos un poco de dinero Y bueno Pues vamos a ver los temas A ver que nos queda por aquí Caza Dios, caza Que asco No me gusta Vale Pues a ver Vamos a crear Vamos a crear un juego Ya sin distribuidor Que yo creo que ya A partir de ahora Creo que no voy a crear Ningún juego con distribuidor Porque creo que ya No me hace falta Y vamos a crear un juego Yo creo que pensando En el público joven Porque Creo que nunca he creado Un juego para el público joven Por cierto A ver El motor Si podemos crear algún Nuevo motor Gráficos 3D Ah, también me habéis dicho Que investigo los gráficos 2D En versión 3 Mira Vamos a investigarlo Es que no De estas cosas No investigo nada Y creo que son bastante importantes Mira, gráficos 2D Vale Ah, claro Ahora me he quedado sin créditos Por hacer el tonto con los temas Pero bueno 3D, versión 2 Si, aunque no puedo crear motor todavía Bueno, tendría que crear otro motor Pero es tontería Ya lo crearé para el siguiente episodio Que crea algún juego Vale Hoy fue lanzar La nueva plataforma de juegos PSP por Sony Pero bueno Tenemos la PSP Oh, mira que es tan Más bonito Que grande Mira, ahí con sus pantallas Para que la gente se vicie Perfecto Mira, además en este juego Que ha ido bastante bien Mira, mira, mira Que cantidad de personas Vale A ver si entramos En los 100 Es que yo no sé Nunca hemos entrado en los 100 A ver Hemos logrado entrar en los 100 En la conferencia Hemos quedado en el puesto 90 Perfecto Vamos avanzando En el G3 Vale Pues ahora Cuando se investigue esto Vamos a crear un juego Ya, como os digo Bueno, aunque estén un poco cansados Vamos a darles vacaciones Venga, vamos a esperar Y creamos un juego Como digo De la Nintendo La Nintendo SD, ¿no? Es que ya me lío Porque Tengo aquí apuntado En el papel GS Que es el nombre que viene Y ya No me sé ni el nombre real Vale Ya nos han lanzado Dos juegos A la plataforma Vale No me interesa En ese tipo de cosas A ver cuando lleguen Estos de vacaciones Y creamos ya Un juego guay De Para Para los niños más pequeños Para Para el público joven A ver Crear nuevo juego Vale Eh Medio Vale A ver A ver si os gusta Porque En la Nintendo En la Bueno, sí En la consola Esta, la DS He pensado No sé si os acordáis Que este tema salió Muy mal Y como reto personal Quiero crear este juego Quiero crear otro juego De estos Y que salga bien O sea Puede salir muy mal Pero Es que perdí mucho dinero Con este juego Salió bastante mal El tema de moda Pero Ahora teniendo la Nintendo DS Vamos a pensar En un público joven Como aquí seleccionamos Yo creo que puede salir bien ¿No? ¿Por qué no arriesgarnos? Hemos llegado a un punto ya Que mola arriesgarse Por los juegos Mola ver Cómo salen las cosas Además estoy teniendo suerte Elegir género ¿Vale? Casual Seguro Porque casual Es más para el público Bueno Casual es para el público joven Y Luego El siguiente tema De elegir De elegir género Pues A ver O puede Mira Acción y aventura Lo descartamos Puede ser Bueno Estrategia igual Yo creo que de estrategia No tiene nada Puede ser O rol Tema de RPG O simulación Porque rol Aunque parezca que no Puede molar El tema de simulación También mola Porque no sé Simular Temas de moda Temas de vestir Pero simulación Lo veo más En tema de simulación De conducción De aviones No sé Algo así O sea que Creo que me la voy a jugar Con rol Rol y casual No sé cómo lo veréis ¿Vale? Bueno Casual seguro Rol es el que más dudo Pero yo creo que también Puede salir bien Es coger plataforma Vamos a pagar la licencia Por aquí Nintendo GS La verdad que mola Así verde Ah por cierto Mira esta consola Me lo dijisteis Que es la Gamecube Claro yo la Gamecube La conocía como una La típica consola cuadrada Azul Pero me habéis dicho Que bueno Por el tema de licencia Y demás Sale así verde No sé No lo sabía Bueno No la conocía Vamos aquí a grabar A seleccionar esta consola Perdón Y vale Pagar la licencia Así Y bueno Vamos a ello A ver El tema del nombre Mira no me voy a entretener mucho Porque esto Ya sabéis que no se me da muy bien Así que mira Como esto está así de moda En vez de Lady Gaga Yo que sé Lady Gogo Lady Gogo Game Yo que sé O sea El nombre es lo de menos Vale Elegir motor El motor 3D El motor más potente que tengamos Aunque cueste más Que creo que cuesta más Y vamos a siguiente No sé como lo veréis No sé como a lo mejor Estáis viendo Madre mía Dios mío O sea Vale Tranquilidad Que espero que salga bien Como veis Hemos estado ahí En el puesto 90 De la G3 Y bueno A ver Vamos a ello Tema de Jugabilidad Motor Historia A ver Recordad ¿Vale? Recordad Que hemos metido El Hay que fijarse Cuando creemos esto Lo que he aprendido A lo largo De los episodios Es que cuando Configuremos esto Bueno Vosotros lo sabréis mejor que yo Porque ya por lo que veo Estáis muy avanzados en el juego Incluso vosotros Habéis terminado la partida Muchos de vosotros Pero lo que he aprendido Es que Te tienes que fijar mucho En el tema de géneros ¿Vale? Casual Y rol Tenemos por un lado Entonces Rol El tema de rol Es importante Historias ¿Vale? Bueno La jugabilidad Yo creo que es Uno de los aspectos Más importantes ¿No? Bueno Es que historia también Claro Pero bueno Vamos a darle Un pelín más A jugabilidad Y en cuanto al motor Yo creo que el motor del juego A ver Es como Yo el motor del juego Lo veo más así como La columna vertebral Perdón Del juego ¿No? Pero No sé Yo creo que le voy a dar Menos importancia Al tema del motor No sé Es que no Como Hay que resaltar O sea Es que si le das Por ejemplo al motor Veis que sube mucho Entonces pierde mucho Jugabilidad Y historia Entonces Lo único que puedo hacer Es bajar motor Me arriesgo un poco más Pero yo creo que en cuanto a historia En cuanto a rol Y jugabilidad Bueno El tema de jugabilidad De moda Creo que tiene que ser importante En cuanto a casual Y rol Yo creo que así puede quedar Bastante bien Porque el motor No lo veo tan importante ¿Vale? A ver No es que no lo vea importante Como digo Estos tienen que ser Más Y tiene que ser así Vale Crao Vamos a ponerlo aquí Historia o misiones Yo creo que en cuanto a diseño ¿No? Diseño Carson Sí Y Jack por aquí Yo creo que sí ¿No? Sí Así lo veo Lo veo bastante bien A ver Espero ganar dinero Y a ver si Cambiamos de oficina Que ya llevamos bastante tiempo En esta oficina Vale Ahí está subiendo los errores No sé si hacer marketing Yo creo que el tema del marketing También es importante Hola Soy Pal de No sé qué Me han dicho que me lo pido Es él está trabajando En un nuevo juego Estarías dispuesto Lo de siempre A hacer una entrevista Para el juego ¿Cuál es tu expectativa Con respecto Al éxito De Lady Go Go Game Piensa que el juego Será bien recibido ¿Cómo que publicita el juego? No, no, no Sé precavido Que luego me llaman Fantasma Si no sale bien Y más en el juego De moda Que no ha salido bien Nunca Vale Hay que ser más precavido Porque si no Luego me llaman Fantasma Y de todo Que me acuerdo Una vez que puse Que sí lanzar juego Y madre mía Me pusieron verde Y digo Quita, quita Vale A ver Pasamos a Diseño de nivel Diálogos Inteligencia artificial Vale Pensamos Casual rol Juego de moda Inteligencia artificial Yo creo que no No tiene nada que ver La máquina O sea Tú creas tu moda Creas tu No sé Pues por ejemplo De ropa Creas la ropa Nada Yo creo que Bastante No sé No tiene importancia Y luego Por ejemplo Pensad en En una tienda Vale Sois los dueños De una tienda Y tenéis que A ver Es que yo Son las cosas Que pienso Que aunque no la vaya Diciendo los episodios Bueno En este de moda Pues yo creo que Si es conveniente Por ejemplo Es un juego De una tienda Que tienes una tienda De ropa Y eres el Por así Bueno si El diseñador De esa tienda De ropa Y eres como El dependiente También Pues en cuanto A diseño Nivel Yo creo que Casi siempre Tiene que ser importante El tema de diseño Nivel En todos los juegos Y en cuanto A diálogo Pues también Tiene que ser importante Porque le da Como mucha O sea Vuelve el juego Muy ameno Que entren clientes Que hablen Que te cuenten Pues yo quiero Tal falda No sé Es lo que se me ocurre A mi Yo creo que Que puede ser Bastante importante Diseño nivel Inteligencia artificial Es lo de menos Porque No sé O sea Que sean tontos Que anden Y se vayan pegando Contra la pared Tampoco es muy importante No Aquí lo importante Es que te hablan Y que te pidan Un pantalón Una falda Una cazadora Que te pidan O sea Como si se quieren Estrear contra la pared O como si quiere venir Uno con la cabeza Entre las piernas Yo que sé Vale A ver Diseño nivel Creo es Perfecto Y diálogo Diálogo Vamos a meter Vale Inteligencia artificial Es más tecnología Que tiene Jack Más tecnología Y Carson Por aquí Perfecto Nada más que a Carson Le estamos ahí saturando Vale Creo Y si lo metemos aquí Se satura menos No lo mismo Porque tiene el mismo nivel Lo hemos puesto ahí Equilibrado Pero bueno Como es doble género En doble género Estamos utilizando El tema de equilibrar También un poco Vale Pues continuamos Yo creo que voy a hacer Marketing en el siguiente Cuando tengamos que mejorar Los demás aspectos del juego Y bueno Pues no sé Para el siguiente episodio Crearé nuevo motor A lo mejor No lo sé Dependiendo de los puntos De investigación que gane Y también Mundo abierto Yo creo que no Que importancia Mundo abierto Que tontería No sé Bueno Estaba seleccionado A ver Seguimos Nuestra tienda de ropa Somos dependientes Somos diseñadores de ropa Vale Sonido Sonido Puede que sí Puede que no Vamos a ver Vale Gráficos Yo creo que es uno Bueno es que diseño del mundo Bueno diseño del mundo El tema de tienda Diseño del mundo Pues No sé Imaginarse que está en una ciudad O O que creas tu tienda Que Que vas mejorando la tienda O vas mejorando los escaparates No sé Bueno El tema de gráficos Yo creo que es un aspecto Muy importante Tampoco le vamos a poner Bueno A todo da igual También Bueno vamos a dejarlo aquí Porque el tema de la ropa El cuanto diseñar ropa Yo creo que cuanto mejor el gráfico Mejor Y diseño del mundo También le voy a dar bastante importancia Por lo que os digo El tema de la ropa El tema Imaginaos que es una ciudad Y en esa ciudad Puedes ir comprando Puedes hacerte como una empresa más grande Puedes ir comprándote Distintas Distintas tiendas ¿No? ¿Por qué no? Puede ser tipo sim Tipo sim En el sentido de comprarte tiendas Vale Yo creo que sí Entonces Como le hemos dado más importancia a esto Vamos a bajar un pelín el sonido Porque tampoco lo veo muy importante Vale Gráficos 3D Sonidos básicos Por ejemplo Uy Por ejemplo Por cierto También hay que cambiar El tema de sonidos Porque llevamos con los sonidos básicos Desde un montón No sé No Vale Gráficos No nos entretemos Diseño del mundo Vale Diseño del mundo ¿Quién tiene más de diseño? Tiene más de diseño Carson Madre mía Carson se está Se está saturando Y luego Mira De estos puntos Han subido un montón Por cierto El entrenamiento Es una pasada Me van a superar a mí Van a ser mejor que su jefe Eso no puede ser No me estoy entrenando a mí mismo Ha sido un error eso Vale El sonido gráfico Yo lo creo que lo voy a dejar así Aunque Carson se sature un poco Luego le damos unas buenas vacaciones Un billete a las Bahamas Y yo creo que se le pasa Vale Eh Marketing Vamos a hacer marketing Vamos a hacer marketing Hacemos una campaña ahí Pequeña A ver Empieza una campaña global de promoción Con anuncios en revistas Demos entrevistas Perfecto Venga Y campaña pequeña Vamos a jugárnosla Madre mía Un tema de moda La otra vez no salió bien Pero bueno Doble género Yo creo que me lo he planteado bien Se ha hecho ahí el razonamiento Bastante Bastante bueno En nuestra tienda En nuestra ciudad Vale Ahí ha terminado el tema de bug Y vamos a ver las críticas que nos dan Bueno En cuanto a experiencia Nuevo récord O sea Esto pinta bastante bien Yo quiero ganar dinero Crearnos nuestra oficina Y por qué no Me habéis hablado De tema de laboratorio Que luego puedes crear un laboratorio Y en el laboratorio Crear tu propia consola Bueno una pasada Este juego avanza un montón Vale Subimos de nivel En cuanto a los gráficos Ah Jack O sea O sea A ver Vamos a pensar Carson ha sido el que se ha soturado ¿Vale? Es el que más ha trabajado Jack es que no ha trabajado Casi ni la mitad De lo que podía trabajar Y encima Y encima sube de nivel Y lo más gracioso de todo Es que debido al aumento de experiencia De los siguientes empleados Se han ganado un aumento Pero como que se han ganado Pero que no Que no O sea que me van a arruinar Que me están pidiendo demasiado dinero Es que estos que se creen Dios Entrenamiento especial disponible Para Jack Long ¿Qué se refiere con ese entrenamiento especial? Nueva investigación disponible ¿Huevos de pascua? ¿Compañeros? ¿Inteligencia artificial? Vale Esto de inteligencia artificial Mola A mi todo lo que sea Inteligencia artificial Para juegos de shooter De no sé Mola Pero huevos de pascua ¿Qué leches es eso? O sea No sé No sé A qué A qué se refiere Lo de juegos de Huevos de pascua Vale Críticas Lady Go Game Madre mía Cómo suena esto Vale Ok Vamos a ver las críticas Uy madre mía Que se ha mantenido ahí en el 10 Un montón de segundos Su enfoque en gráficos Que ha venido muy bien en el juego Si es que Si es que el planteamiento Uy que me caigo de la silla Dios mío Que me caigo de la silla Vale Imprescindible Madre mía Qué puntuaciones Ah Dios Me tenías que haber dado otro 10 Un 9 Un gran juego Un 10 Vale Una sensación Una sensación Ah Un sensacional logro Ojito Ojito Con Lady Go Go Game Que este año lo peta Madre mía Qué juegazo O sea Habéis visto ¿No? Habéis visto Madre mía Madre mía Como ladran los perros Fuera en la calle Vale Cerrar No sé si estaréis oyendo Los perros Pero es que no los puedo controlar O sea Están ahí en En el parque Ladrando Como si les fuese la vida en ello Vale Un montón de dinero O sea Estamos ganando un montón de dinero Esto se ve ahí fuera Y nos está viniendo genial Madre mía El perro ese Dios A ver No sé si podré hacer algo luego En edición de vídeo Para que nos escuche tanto Pero creo que sí se va a escuchar Pero bueno Acabamos de enterarnos De que Lady Go Go Game Recientemente lanzado por Me lo pido SL Ha amasado Más de medio millón en ventas Los competidores Murmuran comentarios Envidiosos al respecto Me mola Me mola que me envidien Pero ahora vamos a Alcanzar el millón Vamos Eso es Acabamos de enterarnos De que Lady Go Go Game Ha alcanzado el millón Si Lisco Vale Esto nos dice lo mismo Vamos Me lo pido Así se hace Madre mía Madre mía 43 millones Perfecto Vale ¿Quién tenía el entrenamiento especial? Carson o Jack? Jack ¿No? Que es el que ha subido a nivel Vale Damas y caballeros La sorpresa del año Es Lady Go Go Game De me lo pido SL Si es que os lo decía Si es que Lady Go Go Game Lo petaba El diseño de niveles De principio a fin Es ya icónico Lady Go Go Game Merece realmente El número Uno En las listas Tom Mods Center Vale A ver Quiero ver esto Entrenar Investigar Generar Reporte de juego Entrenar ¿Qué es esto Del entrenamiento especial? ¿Sale algo? No, no No sé a qué se refiere Con esto de entrenamiento especial Bueno Si vosotros lo sabéis Me lo decís A lo mejor es que se ha añadido Una casillita de estas más No sé Porque Ah no Si Jack es este Claro Le do a A esto es Impulso Esto es lo que me decíais Vale, vale Impulso es Vale, vale, vale O sea que entreno Le doy a impulso Entreno algo Y como que me sube más puntos Que si no le diese impulso Vale, perfecto Pues ahí sigue generando dinero Vamos a generar el reporte del juego Antes de terminar 9.75 Una auténtica pasada Y bueno Pues el tema de moda Al final ha salido bien Creo que he acertado en pensar En el público más joven Porque me han dado Muchísimos puntos Las revistas Y yo creo que Va bastante bien El tema de Bueno El tema de cómo va La compañía Me lo pido SL Estoy ganando mucho dinero Y quién sabe Quién sabe Vamos a dejarlo aquí Voy a guardar Pero Quién sabe Si en el próximo episodio Me ofrecerán Una nueva oficina Estoy ganando un montón de dinero Y por qué no Vale Estamos ganando también Muchos fans Vamos a ganar mucho más dinero Con este juego Vamos a ganar muchos fans Y puede que nos ofrezcan Una nueva oficina Por otro lado No sé si en el siguiente episodio Crear un juego de la PSP O si sale alguna nueva consola Pues bueno Me lo pensaré Ya veré Ya sabéis que me podéis decir Lo que queráis en los comentarios Y yo intentaré hacerlo Bueno Lo que crea más conveniente Más El tema de A ver Que más Ah vale El tema de crear un nuevo motor Voy a crear un nuevo motor Y bueno Os voy a dejar aquí los temas Por si lo queréis recordar Bueno Está aquí pensando El señor Krau Que se lo merece Y a ver Nuestro análisis por lanzamiento Vale Es el Moda Casual Es una combinación muy buena Así que ya decía yo Diálogos parece no ser muy importante Para este tipo de juegos A diálogos Ah no A diálogos si le hemos dado A diálogos si le hemos dado bastante Bueno Pero mi planteamiento ha salido bien Vale En cuanto a tienda y demás Como siempre os dejo los temas Ya sabéis Aquí podéis mirar los temas Que puedo Bueno El juego que puedo crear De todos estos temas Ya sabéis Me decís el juego que queréis Me decís Doble género Por favor Porque quiero empezar a crear juegos Ya de doble género siempre Y me decís Bueno Para la plataforma que lo queréis O también Sobre todo El nombre del juego Por favor Que es que ya sabéis los nombres Lady Gogo Game Que Por favor Tengo uno pensado para PSP Que no sé si os gustará Sobre espías O sobre hombre lobo ¿No? Algo así adulto Algo de acción No sé No sé si Si llevarlo por ahí O si os parece Bueno Otra idea mejor Pues simplemente ya sabéis Que me la tenéis que decir A ver si sale eso Del tema del laboratorio Que la verdad Me ha dejado con bastante intriga De lo que es el laboratorio Para crear tu propia consola Que me lo habéis dicho Bastante gente Ya por el tema de comentarios Y bueno Nada Lo de siempre Espero que os haya gustado el episodio Muchas gracias por ver todos los vídeos Y por comentar Todo lo que estáis comentando En cada uno de los episodios Muchas gracias De verdad Y bueno Si le dais el like Ya sabéis que lo voy a agradecer un montón Y os espero en el próximo vídeo Hasta pronto Chau